Vale, me da una palma fuerte. Esto es mi tipo. Un poquito... Hola a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo completamente distinto porque somos dos. Él es Carlos Llebra, conocido en redes sociales como Medicina con Cabeza y por primera vez vamos a hacer un vídeo juntitos haciendo algo distinto que creo que puede estar bastante bastante bueno. Yo creo que va a estar muy chulo y nos vamos a pasar muy bien. Soy residente de cardiología de primer año aquí en Santiago estoy contento, soy feliz y conozco a Dani, somos amigos o eso piensa él y hoy vamos a hacer un duelo de preguntas para un estudiante contra un residente. ¡Estudiante versus médico! Importante, ahora tenemos que hacerlo en las redes sociales que si haces así pam 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 así se quita y se aparece azul una vez y se aparece ahí ya está. Perfecto. Tenéis cerrado la cabeza y la mía. Vamos a hacer una explicación rápida más o menos de cómo vamos a organizar el juego pero el juego se basa en que vamos a estar jugando jugando con el castigo de las típicas garajeras de Harry Potter que mal huelen por dios. Que huelen fatal y funcionan con ruletita. Entonces jugamos a minijuegos, vamos a hacer 3 o 4 minijuegos y conforme vayamos fallando premio. Y este va a ser nuestro tótem para poder responder de primero. O sea que si a lo mejor veis algún accidente no os preocupéis, ¿vale? Está el hospital cerca. Es el tótem, tenemos médico. Primer minijuego sería con preguntas. Tenemos una persona que nos va a hacer preguntas que creemos que el audio se va a escuchar perfectito. Entonces hace la pregunta en el momento en el que termina de pronunciar la última letra de la pregunta se puede coger el tótem. Yo creo que nos podemos colocar más o menos a esa distancia. Y cogemos tal, pim y respondemos. ¿Qué fallo? Ahí rebote. ¿Vale? ¿Ok? Empezamos con el primer minijuego. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto. Primera pregunta, la va a hacer la pregunta y en cuanto termine... ¿Cómo se llama la unidad funcional del músculo? Mi ocito. ¡No! La presión del directo. La unidad funcional. La unidad funcional del músculo es la placa motora. Es el cabrero. Es el cabrero. Dios. No podemos jugarnos dos a esto. No, no. Esto sería un fallo para cada uno. Vale, entonces esto sería un fallo para cada uno y ¿qué hacemos? Cada dos fallos jugamos. Sí. Vale, cada dos preguntas que fallamos ya tenemos un fallo cada uno. Un tracaso, ¿eh? Absoluto. Absoluto. ¿Qué es la osmosis? Es un mecanismo de paso de fluidos a través de membrana. Pero que se puede desarrollar más, ¿no? Efectivamente. Vas a decir la palabra clave. Tienes que decir la palabra clave. Es un mecanismo para equilibrar las presiones osmolares entre diferentes compartimentos separados por una membrana semipermeable. Es muy importante. Es un mecanismo de semipermeable. ¿Y cómo? Del medio que tiene menor concentración al que tiene mayor concentración. No. Al revés. No, 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 no. No, no, no. Me acabo al final. Tengo que escapar los dos. Sí. Vale, entonces yo te la agarro y luego... Bueno, en fin, da igual. Aquí están las distintas habichuelillas estas y del mismo color hay una buena y una mala. ¿Qué pasa? Que huele fatal porque solo huele a las malas. Entonces ponemos un ejemplo. Imagínate que te toca el azul. Sería o pasta de dientes o blueberry. Hostia, el azul. Blueberry o pasta de dientes. Bueno, aquí tenemos las opciones. Hay cuatro azules. Yo me voy por ahí. Hay uno que está alejado. No sé si se ve. Luego podéis hacer zoom. Pero me aporta confianza. Es pasta de dientes. Es pasta de dientes. Jalere. Qué asco. Agarrada, tío. Quiero tragarlo, pero no lo he trao. No me gusta este juego. ¿Qué? Son todas malas. ¿Te imaginas que fuera un troleo y que no hubiera ninguna buena? Sabe fatal. Sabe peor que la pasta de dientes. De hecho, se me ha quedado en una muela. Y se me está liberando poco a poco. ¿Sabes? Vale. Un grupo de células trabajando juntas para una determinada función es... ¿Un tejido? ¡No! ¿Cuánto como falla para mí? Sí, claro. ¿Cuál es el músculo más fuerte en relación a su tamaño? Y os doy opciones. ¿Cuál es la célula del ojo encargada de detectar los colores? ¿Cuál es la célula del ojo encargada de detectar los colores? O sea, tengo que... ¡Joder! Disfruta. ¿No os cuenta? ¿Te puede tocar melocotón? O barf. Que la verdad es que no conozco esa palabra. ¿Barf? Lo ponemos aquí abajo. Barf. Traducción de Wikipedia. Quiero que lo disfrutes. Chao. Chao, es un fallo, ¿eh? Ya. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y se marchó! ¡Dios! ¿Pero qué está pasando ahí? ¡Guau! ¡Corte! Bueno, bien, ¿no? ¡Y se te queda! ¡Pero aquí sabes! ¡Se te queda aquí! ¡Hatez muerto! Vale. ¿Cuál de las siguientes no es una vitamina liposoluble? A, C, E, K. Repite las respuestas. A, C, E, K. La va a fallar. K. La C. ¡No! ¡Mierda! ¡No lo puedo! ¡Todo psicología! Es muy... Es presión, ¿eh? Es mucha presión esto. ¿La regla de la mnemotécnica queda? Explícala. K, E, D y A son liposolubles. ¿Queda? K, E, D y A. Sí. Creo. Creo. ¿Cuál es la enzima responsable de romper proteínas en el estómago? ¡Mierda! ¡Mierda! Amilasa. ¡No es la de la boca! ¡Amilasa es la de la boca! Tripsina. ¡No! ¿Pepsina? La tripsina no era... Bueno, fallo para los dos. Eso ha sido fallo para los dos. Tenemos que jugar los dos, entonces. ¡Joder! ¡Tranme, macho! Es que esto es muy asqueroso, ¿eh? No me está gustando. Estoy con... Otra naranja. Uf, es que no me apetece, ¿eh? Sigo diciendo que la opción de irnos a tomar algo... Mmm, esta es... O sea, esto no iba a ser así, ¿sabes? Iba simplemente a hacer unas preguntas, pasárnoslo bien. Y antes de venir decidió comprar estas grajeas para que fuera más divertido, ¿sabes? Por el show business, o sea. Ojalá se escuchen las tausas por ahí. Eh... Muy malo, ¿eh? ¿Sí? Ahí va. Es que... Eso es la misma que la tuya, ¿no? Eso es verde, tío. Eso es verde. ¿Zumo de pera o moco? Es moco, es moco. Es moco. No sé, voy a pensar que es una uva, tío. Vale. Esa que es pera. Es que sabe fatal, tío. Esa es que no sé de verdad. No sé de moco, sé de mierda. Parece un sabor muy logrado para que sepa tan mal, macho. Es asqueroso este juego. Explica la pregunta. ¿Qué era qué? ¿Cuál es la enzima que sirve para digerir o qué? Las proteínas. Las proteínas en el estómago. Las proteínas en el estómago. Las proteínas en la pepsina, sí. En la pepsina. ¿Ha mirado mi lasa? ¿Me suena que es más de la boca? Pero creo que también están en el estómago. Carbidratos. La de carbohidratos, justo. Valor. La de mi lasa, mi almidón y todo eso. Pero oye, qué organización para este juego. Esto es guión todo. ¿Qué hay en tu cuerpo gratis por primera vez y segunda vez, pero a la tercera lo tienes que pagar? Pues sigue leyéndola otra vez. ¿Qué hay en tu cuerpo gratis por primera y segunda vez, pero a la tercera lo tienes que pagar? Es que estaba pensando en la primera edad, segunda, tercera edad, pero no hay nada que vaya a ser tal, pero claro, los dientes de leche, los dientes de verdad y los terceros los compra. Pues yo estaba pensando en hígado, en hígado, lo tienes que pagar. Yo estaba pensando en que se regenerase, eso de siempre, qué buena, es muy buena esa adivinada. Esto es TikTok, saludos a TikTok. Gracias, TikTok. Bueno, me gusta, eso es un fallo. Primera, bueno, el fármaco de primera línea de tratamiento para diabetes. Bueno, yo me te puedo decir la guía de memoria, pero el primero de todos es la metformina. ¡No! Y además tiene efecto antitumoral, cuidado, eh. ¿Puedo explicar cuándo se usa? La metformina, prácticamente en todas las diabetes, porque es un fármaco sensibilizador a la insulina, ¿de acuerdo? De muy bajo coste, es una biguanida y tiene efecto antitumoral. No se sabe cuál es la dosis exacta, pero es un fármaco de la leche. Joder, qué rapido esto. Es que eso es trauma. Ah, gracias a todos. ¿Cuál es el tipo de ictus más frecuente? Buah, es que esta es muy fácil porque la acabo de estudiar, pero claro, está la cámara, estás tú. Entonces hay dos opciones. Entonces yo me voy a decantar porque la opción es el ictus vascular. Es que fico un poco más. Sí, vale, bien. Es verdad, o sea que me vuelve a tocar comer una de estas cosas. Sí. Lo pasé mal, tío. Yo creo que la siguiente va a estar buena, porque es que no nos ha tocado ninguno bueno. No. No puede ser, tío. Buah, qué bien le he dado, eh. ¿Otro verde? No. Vale, te ojo a la otra vez, si no es una agarrada. Que te toco otro moco. Da igual, tío. Ya me he comido un moco, me he comido dos mocos. A mí me fue muy asqueroso. ¿Cuál es el otro que nos comimos? Este. Sí, el del... El barf, que aquí está la traducción, pero el otro no lo podemos leer. Bueno, eso es muy tonto, tío. Espérate, exacto. No, espera, tío. No puede ser, no hay ninguna buena. Tío, quiero que luego probéis cada uno de los sabores, porque sabe tremendamente horrible. ¿Cuál es el patrón de herencia de la distrofia muscular de Duchenne? Recesiva ligada a X. Disfrútalo. Eso está por ahí, en el lugar de mi cerebro, ¿sabes? Ostras, tío. Yo me sí que decir algo más suave, ¿sabes? En plan, siga solo, dominante. No es un truco, eso. ¿Tarta de cumpleaños? ¿O platos sucios? Platos sucios. Pero, saborealo. ¿Qué crees que podía haber sido esto? Esto era Stinky Socks. Esto es calcetines sudados, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto adverso más común de los yekas? Tos. Si verificas un poco más. Tos no productiva. Sí, tos yekas. ¿Cuál es la vacuna de la tuberculosis? Me valen siglas. ¿Vacilo de calmete-gering? Sí. Esa no tenía ni p*** idea. Lo utilizo también para cáncer de vejiga. Y estoy metiéndolo en la vejiga. ¿Qué número de par craneal es el nervio vago? Esta es muy complicada porque me acaba de pillar así un poquito tal, pero yo diría que, respondiendo un poquito así rápido, es el nueve. ¡Tan, tan, tan! El diez. Sí, es el diez. Uff, pasta de dientes otra vez. Prefiero pasta de dientes. Es pasta de dientes. Es pasta de dientes. Igual ahí están las buenas. No puede ser las que tú vas a matar. Está mala. Está mala, tío. No lo entiendo. Yo creo que están todas malas. A partir de ahí hay que contar con que están todas malas. ¿Qué tipo de fármaco es el Rivaroxaban? ¡No! Pero, tío, que seas de cardio. Anticoagulante. ¿Pero qué? Bueno, es de los nodos. Vale. Las más recientes. Di coagulante directo, si dicen. Directo. Gracias, directo. Me acaban de echar de la residencia. Di coagulante o gran. Soy R0. La última, va. ¿Cuál es el antídoto de los opioides? La naloxona. La naloxona. Correcto. ¿Y la pete de acepina? Flumacendina. El blanco. Uff, otra. Por la sanidad en España. Tengo un buen. Va, 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 va. ¿Qué pasa esto? Tío, bate agua. Hay que parar. Como recuperados, primer minijuego más que superado. Segundo minijuego es un poco raro, pero yo creo que puede ser divertido. Y es que el narrador dice un tema y cada uno tiene que hacer una palabra. El narrador que se llama Fran. ¿Podemos darle créditos a Fran? Fran. Y cada uno dice una palabra. Y si se repite o él considera que hay una pregunta que no es de ese... ¿Vale? Vale. Esto no hace falta ya, tomad por culo. Vaya. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres, ya. Vale, como os gusta mucho el deporte, músculos. Perfecto. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Sartorio. Tensor de la fascia lata. Bíceps femoral. ¿Cuál? Bíceps. Gastrocnemio. Uf, como juega. Me acabo de poner nervioso. Palmar mayor. Trapecio. Escaleno. Anterior. Frontooccipital. Va a ir mirándolo porque no sabe... Eso, 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 eso. Frontooccipital. Un segundo, pensemos mal a ver si existe. Músculo occipitofrontal. Orbicular. Paso cero. Tirogloso. Pectoral. Bíceps. ¿Qué? ¿Dríceps? ¿Cómo te está gustando? Yo estoy rápido. Recto anterior del abdomen. Blúteo. Oblico mayor. Adductor. Transverso del abdomen. Tirogloso. Ya lo he dicho yo. Hígado o capuchino. Es que no me gusta... Es que... El peor, ¿eh? Ha sido el peor. Bien. Siguiente. Marcones. Podéis imaginar... Huesos. Empiezas tú ahora. Sí. Radio. Frontal. Occipital. Cúbito. Parietal. Húmero. Temporal. Escápula. Escafoides. Clavícula. Semilunar. Vértebra. Piramidal. Esternado. Pisiforme. Fego. Trapecio. Escafoides. Ya lo he dicho yo. Unas cosas decís. De hecho, te estaba diciendo todos los huesos de la muñeca. Yo estaba pensando otra zona de mi lado a la mano y iba a entrar escafoides y mirar la pirámide. Por ser, que lo joder mierda. Fue tu idea, recuérdalo. Especialidades MIR en España. Vale, tengo que estar atento a las que dices tú. Sí. Vale, ¿cómo se llama esta? Cardiología. Neurología. Neumología. Anestesia. Digestivo. Forense. Endocría. Reumatología. Psiquiatría infantil. Psiquiatría no infantil. Pediatría. Oftalmología. Otorreino-alarincología. Medicina familiar y comunitaria. Cirugía pediátrica. Cirugía general. Cirugía torácica. Cirugía plástica. Cirugía vascular. Dermatología y benedrología. Alergología. Análisis clínicos. Anatomía patológica. Medicina preventiva. Neurofisiología. Inmunología. Medicina interna. Oncología. Voy a probar una, pero creo que la has dicho. Reumatología. La has dicho. La he dicho, la he dicho. Lo hemos dicho un montón, ¿eh? Ha estado bastante fresca. Ha sido full focus esta, ¿eh? No, no, ahora tiro de esto. Ahora tiro de esto. No, el azar. Lo del azar. Sí, esto prefiero el azar. Azar puro. Es que tengo la boca aún. Ah, es este. Es este, ¿no? Es este. Ahí lo tienes. Un regalito. Pero vas a disfrutarlo. Y te vas a quedar aquí comiéndotelo casi piartes, ¿eh? Renata. No. Ojalá te salga mal. Pero es como de mal. No. ¿No? No. Algozando zúcar. No, algozúcar. ¡Algozando zúcar! ¡Sabe bien! Arterias del cuerpo humano. ¡Joder! Sí. ¡Joder! Tampoco te creas que sea muchas más que... Bueno, sí. Lo más tengo que saber. Lo más sabes. Boa, más hay unos triples aquí. Arteria aorta. Arteria mamaria interna. Es que me das... Lo has dicho solo para luchar contra tu mente, ¿sabes? Arteria umbilical. Eh... Aunque yo creo que eso es un vestigio ya. Arteria cerebral anterior. Espelmoral. Arteria poplite. Es que esto es espectacular. Es que... Pulmoral. Descendente anterior. Subclavia. Brachial. Radial. Cubital. Tibial anterior. Tibial posterior. Pedia. Coronaria derecha. ¡Esto es espectacular! ¡Esto es yo! Barsa. Barsa. ¿Dónde estás? Interrostal. Eh... Circunfleja. Garótida. Bien. ¡Mio! Sabes lo por de todo. Que me he quedado con pocas hostidades. O sea... Axelar. Eh... Es que eso ya lo he dicho. Eso ya lo has dicho tú. Puedo decir hepática, por ejemplo. ¿De qué? Yo iba a decir la arteria de Adán Kivich. Arteria renal. Eh... Mesentérica superior. Espelmica. Mesentérica inferior. ¡Es una guarrada! ¡Es una guarrada! Me rindo. Sí. Creo que lo habéis dicho. Les iría casi. ¡Oh! Estabas a los principales, pero como tú ya has pisado zonas separadas... ¿Cuál es esa? Naranja con cosas naranjas. Esta. Ah, o sea... Va por todos tus suscriptores. Recordad, suscribiros a su canal. O sea, hemos pillado una buena. Sí, de 12 o así, ¿no? Vamos con el tercer y último minijuego, porque... No puedo más. Yo me lo estoy pasando muy bien, pero... No puedo dar puestos, estudiante de medicina contra médico. Eh... Chiquillos, explícalo tú. Vale, vamos a jugar al típico tabú, ¿no? De representar cosas que nos va a decir Frank. Uno lo va a representar y el otro tiene que adivinar. Y el juez va a ser Frank. Si él piensa que imita a horrible o yo, nos lo tiene que decir. Y él se pierde, y el que pierde, come. Pues Frank quiere decirme, cuidado con la pata. Bueno, pues nada, me han dejado aquí. Yo soy Carlos, encantado de poder seguirme en Medicina con Cabeza, en Instagram, Spotify y YouTube. De hecho, deberíais... Sabemos. Entonces, importante. Yo no puedo decir palabras, pero puedo tratar de que evolucione en su razonamiento. ¿Vale? Como ser humano. Sí, como ser humano. Entonces, lo hacemos de un minuto. Preparados. ¿Listos? Comer. Bien. Se disciende el abdomen y te cogen una vía. Comida. Nutrición enteral. Es muy complicado. Distensión abdominal. Obesidad. Comes mucha obesidad. Fármaco para obesidad. Analítica. Aglucemia. Diabetes e insulina. Insulinoterapia. Comer. Mides la glucema. Vale. Comes, te pinchas la insulina y mides glucómetro. Comes. Pasa el tiempo. Vale. Ahora. Pasa la hora. Momento de tomarse la pastilla. Metformina. ¡Woooh! ¡Gol! Pero entonces, ¿quién gana? Es metformina ninguno, pero lo he conseguido. ¡Tiene! ¡Tiene! Pues yo no sé cómo, yo no sé por qué se me ha acordado la metformina. Claro, estoy intentando explicarte primero una persona con diabetes. Entonces estaba obesidad, tal. Se he pinchado con la insulina. Y luego dije este tratamiento y dije ahí. Quédate ahí. Vamos con tratamiento de insulina, tal. Y empezaste a jugar. Estuvo bien, estuvo bien. Bueno, está bien. Meta, baja. Va con él. Me cambio el sitio, ¿vale? Uff. Ha sido realmente complicado. Yo no tengo que hacer spa. No sé. Es un insecto que pica. Ok. Entonces, es una enfermedad del insecto que pica. Entras en parada. Entras en parada, te mueres, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa? Es una parada cardiorrespiratoria. Y hay que hacer un RCP. No. Volvemos para atrás. Es una parada cardiorrespiratoria. Dejas de respirar. Ah, un shock anafiláctico. Es un shock anafiláctico. ¿Qué hay que darle? A la narina. No. Volvemos para atrás. Shock anafiláctico. Antes del shock anafiláctico, una persona entra en edema. Tiene edema. Tiene edema de mucosas. Edema labial. Edema. Eh... Ah, se llama algo. Tiene un nombre. Edema. Ah, tiene un nombre el edema ese, ¿no? ¿Te refieres al edema? El corazón. El pecho. El de corazón y el pecho, ¿qué le pasa? Cardioedema. Edema. Cardio... Entra en... Edema agudo del pulmón. Cardioedema. Hay que tomar el pulso. Ah, Edema. Pulso yugular. Lo de... No. Rebucitación yugular. Angioedema. Angioedema. 50, 50. Edema. Angioedema. A ver, eso es... Es decir... Es decir que has estado bien. La primera fue... De hecho, el anafiláctico ha llegado... Pero claro, la palabra era angioedema y como Tana lo has dicho, yo creo que deberíamos comernos uno cada uno porque... Todos hemos hecho bastante bien. Ay, bueno, tío. Un placer. No, no. Está malísimo. Ay, qué bueno, tío. Estás que se me mueven los pelitos de punta, tío. Menos mal que ya no quedan más de esas rosas. Horrible, sé. O sea, horrible. Un sabor... No quiero más. Sí, más, yo tengo... Vale, hacemos un par más, ¿vale? Entonces, vamos con la siguiente. Yo creo que esta es asequible. Esta es muy asequible. Articulaciones. Electrocardiograma. Derivaciones. Onda P. Onda P. He llegado muy rápido. Oh, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, pero te he cogido, ¿eh? Me he puesto los electrodos y todo. Sí, sí, sí. La toma de tierra. Cuidado, ha sido bastante bueno. Yo he pensado las articulaciones. No, no, yo. Esto toca. La última. Estoy cago completamente. Tengo ya el estómago. No voy a cenar. Tip, Dani. Este es intenso, ¿eh? Tiempo. Preparados. ¿Ojos? Vale. ¿No ves? Porque te pasa algo. ¿Estás hablando de síntomas? No son síntomas. Es un síntoma lo que estoy buscando. Vale, sigue. ¿Se te inflan los exoftalmos? No. ¿Sí? ¿Un puño? Algo sin edema. Hay edema, se empieza a inflar. Vale, ¿o qué ocurre? Glaucoma. Glaucoma, qué buena ha sido esa, ¿eh? Si estaba pensando... Yo estaba pensando tirando para exoftalmos, pero no... No, yo estaba intentando ver cómo hacía un glaucoma. Porque al fin y al cabo, no sé cómo hacer un glaucoma. Qué buena, tío. Está muy bien. Ha sido un éxito, tío. Está muy guay, tío. Pero la verdad es que la próxima vez sin esto... Podríamos hacer una parte 2, si sale bien. Si es un vídeo que gusta. Darle like y hacemos parte 2. Yo creo que va a ser un vídeo largo, pero es un vídeo divertido. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Bueno, creo que ya lo habías comentado tú antes. Aquí debajo va a estar sus redes sociales. Instagram, podcast, que es lo que más... Yo diría que es lo más espectacular que tiene hasta ahora. Es su podcast. Me hicieron con cabeza, aunque ya no... Y la cara bonita. Y la cara bonita. Y Instagram, importante. Y dejamos el vídeo por aquí ya. Y poquito. Espero que os haya gustado. Y si queréis que volvamos a vernos en cámaras, porque fuera... Espero volver a verte. Pues like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora sí, te levantas y te vas hacia allí. Yo empiezo a bajar despacito el brillo. Tú vete por allá. Bajo el brillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!